Muy buenos días a cada uno de los presentes, al señor alcalde y a los miembros del Consejo. Gracias, espero a Dios por la oportunidad que nos permite este día para poder estar reunidos y al mismo tiempo a ustedes por hacer ese sacrificio también de asistir a esta revolución que es de suma importancia a los representantes de las diferentes instituciones, pues de igual manera a agradecerles por su presencia. Sabemos que siempre hay mucho trabajo que realizar, hay que atender a los diferentes vecinos, pero también creemos que estas reuniones son de suma importancia ya que parte de la responsabilidad de los municipios también recae sobre el Consejo Municipal de Desarrollo. Así es que esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida, como siempre, pues es un día de trabajo y es una mañana que siempre tenemos que olvidarnos de las diferentes necesidades personales, los compromisos que también se tienen asignados a las diferentes distancias donde nos tiene la oportunidad de estar trabajando. Y hoy pues es una mañana de modificación de pensamientos en esta actividad. Así es que nuevamente, bienvenidos, sentámonos bien y aprovechemos estas horas de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a la primera vez también. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del Nacional de Unido Municipal. En seguimiento a nuestra agenda tenemos el siguiente punto, Oración, que está a cargo del señor, el señor Danielito Coco, Consejo Comunitario de la aldea de las Camerías de este municipio. Gracias. Gracias. Gracias.